De 10 preseas que otorgó el CONALEP Coahuila a estudiantes de los planteles que tienen el estado, tres de ellas fueron para el CONALEP 1 Oscar Pir Pérez de Saltillo y el director y los alumnos reconocieron este estímulo. Es un orgullo, es un orgullo para CONALEP Saltillo 1 que tres alumnos, tres estudiantes de CONALEP hayan obtenido tres premios de 10 que participaron, por ejemplo Alexis, él obtuvo el premio en deporte, el galardón en deporte, él es campeón panamericano en ciclismo, ha ido a Argentina y recientemente fue a Canadá donde fue campeón. Campeón, el compañero Luis es premio estatal en liderazgo y Alberto es premio estatal en el turismo, los tres tienen un galardón. Primero que nada pues agradecer aquí al plantel Saltillo 1 del CONALEP y pues la verdad si te sientes muy contento, con todos estos eventos, que te sientes contento, que te van a entregar una presea y pues aquí andamos echándole ganas. Como cada reconocimiento que tengo es otro más y hay que ir acumulándolos más. Bueno, antes que todo agradecer a las personas que estuvieron apoyándome dentro de mis proyectos y creo que es muy importante que se nos reconozca porque el reconocimiento es una motivación personal para cada uno de nosotros, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Pues es gratificante como uno porque a uno le ayuda a superarse. Bueno, yo antes como con ALES desde que entré yo lo vi como una familia porque fue la primera vez que me apoyaron, donde se vio el apoyo. Entonces yo digo que siempre va a ser alentador para mí ya que me va a servir en futuro, en proyectos y pues me va a ayudar a ser una gran persona. Con la cámara de Gerardo López para RSG Informo, Eduardo Sarabia. ¡Gracias! ¡Gracias!